saludos amigos de regentro el juego dentro de lo retro como les había prometido en el vídeo anterior acerca de la fs 3000 voy a explicarles cómo colocar carátulas a los juegos que ustedes le instalan a la consola pues para que se les vea mucho mejor para que sea un poco más estilizada y puedan encontrar tal vez los juegos más fácilmente entonces vamos a ir en materia aquí como ya les había mostrado antes pues vamos a ir a la sección de de lo que es la génesis vamos a trabajar con los juegos de génesis pero esto aplica para todos los todos los emuladores que tiene la consola es el mismo criterio entonces vamos a abrirlo y pues yo en este caso pues he puesto solamente cinco juegos para poder hacer la prueba y como ustedes pueden observar cuando el juego no tiene la carátula pues nos va a mostrar la foto de los personajes de contra y pues entonces vamos a cambiar esto para que nuestros nuestros jueguitos pues tengan pues esas carátulas entonces vamos a pasar rápidamente a al computador muy bien amigos entonces ya estamos aquí en el computador para que podamos ver el proceso que realmente es muy sencillo sé que muy obviamente no vamos a tener las los box cover de nuestras de los roms que vamos a meter en la fc 3000 y yo les voy a dar un tip que pueden ustedes utilizar en el caso de que quieran usarlo obviamente hay muchas páginas en las que ustedes pueden encontrar los box cover pero posiblemente los tendrán que descargar uno por uno y pues obviamente si ustedes van a instalar muchísimo juegos en la fc 3000 pues lo más conveniente sería de que podamos encontrarlas todas a la vez uno de los tips que yo uso y que les recomiendo también para futuro es que puedan usar el sistema retroarch para poder encontrar las carátulas que ustedes necesitan me les voy a explicar rápidamente cómo se hace entonces aquí en el menú principal de retroarch nos vamos a ir a la parte que dice importar contenido y luego nos vamos a ir a la parte derecha que nos dice escanear directorio y vamos a escanear pues donde tenemos la carpeta de los roms dependiendo del ron que nosotros estemos vayamos a usar por ejemplo yo tengo la de génesis entonces después pondría en este caso la de génesis la carpeta de génesis y se comenzaría a escanear automáticamente todos los roms de esa que contengan en esa carpeta y una vez que ya lo hayamos hecho nos vamos hacia atrás y vamos a encontrar la carpeta de los roms de génesis que aquí ya la tengo y si la abrimos o si le damos clic pues ya vamos a ver que se vamos a ver las roms con las carátulas que es algo maravilloso se nos van a encontrar dependiendo de cualquier región japón europa usa dependiendo pues de la ron como ustedes la tengan en sus computadores ahora para nosotros descargar las carátulas que es la que vamos a utilizar para futuro también que nos vamos nuevamente al menú principal hacia arriba y hacia la derecha nos vamos a actualizaciones online online de ir dependiendo del lenguaje que ustedes tengan en retroal lo abrimos y nos vamos a la parte de abajo donde dice play listas que quiere decir actualización de la lista de las vistas en miniatura y lo mismo pues vamos a abrirla y nos va vamos a encontrar pues con ya las roms que nosotros hayamos escaneado con retroal y nos vamos a ir nos iríamos al sistema de génesis y haríamos exactamente lo mismo y ahí como ustedes pueden observar en la parte de abajo pues ya comenzará nosotros a escanear nos alcanza a ver un pedacito de cuando se está escaneando y pues esta es la manera de que nosotros podemos hacerlo ya nosotros podemos salir de aquí de retroal y nuevamente acá en el computador hacemos clic derecho sobre retroal y vamos a la opción de donde se encuentran los archivos del del programa que le hacemos clic y aquí vamos a encontrar con todos los archivos y nos vamos a la parte de arriba y vamos a encontrar una carpeta que es la última que se va a llamar vistas en miniatura o thumbnails vamos a abrirla y vamos a encontrar como como vimos la carpeta con los box covers que hayamos escaneado disculpen y vamos a abrirla vamos a encontrar tres carpetas vamos a usar la primera carpeta y como ustedes pueden observar ya tenemos también todas las carátulas de los de los juegos algo muy positivos que podemos encontrar la cara clara de la versión japonesa o la versión americana la versión europea y pues nosotros podemos usar la que mejor nos convenga como pueden observar ya están también en formato png entonces hacemos clic derecho en propiedades y vamos a detalles y nos va a descargar en diferentes tamaños como en este caso 480 y 3 por 600 pero los tamaños podrían variar en el caso de retroal cerramos acá y otra cosa que les recomiendo en este momento es que ustedes creen una carpeta con los covers entonces en este caso yo he extraído los covers de retroal que son estos seis juegos que ya que ya les había mostrado que estaban en la fc 3000 de génesis desde aquí están con sus nombres y pues con su región otra carpeta en blanco para que nosotros podamos meter las carátulas ya convertidas para el sistema y otra carpeta con las roms con esas mismas roms que pues vamos a a meter también en el sistema sino que necesitamos mirar los nombres para que sea una regla principal que es antes de que se me olvide les quiero decir y es que esto es una norma general para todos los emuladores sin importar ya lo habíamos visto también en lo que era el xbox en el vídeo de xbox en el vídeo de la wii flow de wii también y esto es general amigos para el futuro y es que el nombre de la rom tiene que ser exactamente el nombre de la carátula y viceversa ambos tienen que tener los mismos nombres de los contrarios no lo van a poder ver en la pantalla cuando cuando vean el resultado pues final y también obviamente cumpliendo con la regla de que también tiene que ser del mismo tamaño en lo que te respecta a la carátula en el caso de de génesis en este caso la fs 3000 reconoce los juegos en el formato punto bin entonces pues tendremos que utilizar ese formato y no en un formato si fueron un formato raro no hay que ser un formato punto bien como lo estamos viendo lo están viendo ustedes en sus pantallas ok con esto claro entonces vamos a cerrar acá y vamos a usar dos programas adicionales el primero se llama lupas renames que es este que está también en pantalla que nos sirve para lo que es modificar los nombres o modificar las extensiones por lotes de las roms o de cualquier programa en general o perdón o cualquier archivo general que ustedes tienen en el computador como ustedes pueden observar todo lo que tengo en el escritorio pues me lo ha leído y pues aquí ya nos dan los parámetros que ya vamos a ver a continuación que nos va a servir muchísimo para ahorrar tiempo entonces es el primer programa y ese punto programa se llama infar view que ya también lo habíamos visto en el vídeo de wii pero sin embargo los voy a dejar en la descripción del vídeo los links para que ustedes los puedan encontrar este programa lo que nos permite es cambiar el tamaño de las imágenes al tamaño que vamos a necesitar que en este caso el tamaño es de 256 x 256 para la fc3000 y también nos permite cambiar el formato de las imágenes que puede ya si es el png la podemos transformar a jpg o viceversa y otros formatos de imágenes asimismo también que nos permite cambiar nombres por lotes o ponerle a todos los archivos el mismo nombre también tiene esa función al igual que lupas mene pero me gusta usar estos dos por separado para poder hacerlo más ordenado ok amigos ya lo primero que vamos a hacer obviamente como vamos a trabajar solamente con las carátulas es que recordemos el protocolo es los mismos nombres entonces vamos a ver que estén a los mismos nombres acá y vamos a abrir las covers y como ustedes pueden observar los covers no tienen tienen ese prefijo o esa cuestión en paréntesis de que dice usa y eso es lo que nosotros le vamos a a quitar recordemos también que este juego es supersteen fighter 2 solamente en el juego nos dice es de new challengers lo vamos a quitar vamos a quitar la parte de new challengers o ya sea que ustedes la quieran quitar o la quieran añadir a la carátula pues en este caso yo la voy a quitar la vamos a dejar así para que ahora sí concuerden todos los jueguitos como lo tenemos muy bien entonces vamos a le vamos a ir al programa de lupas renames ok y vamos a abrir las carátulas entonces automáticamente ya no las abren la idea es que nosotros tenemos que quitar esas que dicen usa 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 entonces esta es esta ventana nos va a mostrar el archivo como es y la ventana de la derecha nos va a mostrar el archivo final entonces ustedes van a ver la transformación entonces como vamos a quitar el nombre o reemplazar el nombre vamos a hacer clic donde dice dice replace de text y vamos a poner espacio y vamos a escribir la palabra usa y cerramos paréntesis si bien amigos automáticamente como ustedes pueden ver en sus pantallas pues ya nos ha quitado y solamente nos ha dejado la extensión y lo que vamos a hacer es oprimir la tecla rename les pregunta que si queremos hacerlo le decimos que sí y como pueden ver automáticamente ya nos lo deja sin ese extensión ahora lo vamos a hacer con el que dice europa que tampoco nos interesa pero es también lo mismo ya no vamos ya no vamos a necesitar esto si no vamos hacia atrás lo mismo vamos a poner europa ups vamos a ponerlo exactamente igual como esta europa y como pueden ver también se nos quita aquí o como lo lo podemos ver en el archivo original y ya nos va a quedar así y rename ok y listo amigos eso es todo lo que tenemos que hacer respecto a eso entonces ya ahora si las carátulas nos quedaron exactamente con el nombre de la ROM ok entonces ya podemos cerrar este programa y vamos ahora si de usar el programa de info view para cambiar la el tamaño de las de los covers que repito tiene que ser de 256 x 256 de tamaño entonces lo abrimos en la pestaña file o archivo y vamos a la parte donde dice batch conversion rename entonces vamos aquí le hacemos clic se nos va a abrir esta ventana y lo primero que tenemos que hacer es abrir pues donde tenemos los dos covers y aquí los tenemos cover genesis y aquí tenemos los covers y vamos a oprimir la tecla add all y aquí nos van a quedar todos los las carátulas disculpen nos aseguramos que esté en batch conversion y las opciones como les dije antes podemos transformarlo en lo que nosotros queramos pues en este caso lo vamos a dejar igual en formato png y vamos a la primera es que ustedes lo usen va a estar sin la palomita o sin el check entonces le vamos a hacer el check y vamos a oprimir la tecla advance la primera es que ustedes también lo abran van a tener estas dos palomeadas o chuliadas o con check como quieran llamarlo y las vamos a quitar vamos a quedar así y aquí pues vamos a hacer el check en donde dice resize y nos va a preguntar el tamaño en píxeles entonces como les dije va a ser de ancho 256 y de alto 256 en este caso nos va a decir que si queremos sobre escribir los archivos existentes lo pueden dejar así pero recuerdan que yo les dije que hiciéramos una carpeta en blanco pues esto lo hago con el fin de que ustedes puedan permanecer con los archivos originales y los pueden usar a futuro para otros proyectos entonces para convertirlos de manera diferente entonces una vez le ponemos ok pues ya nos va a quedar con ese protocolo y en el último entonces nos vamos a buscar donde dice browse vamos a buscar la carpeta en blanco que yo les dije en este caso fue la que yo puse fc 3000 covers y lo vamos a transformar ahí yo les aconsejo de que no sobre escriban los que ya tienen para que ustedes puedan de nuevo repito porque se va a cambiar el tamaño se va a cambiar de pronto la resolución y pues si queremos entonces después agrandar la resolución pues ya se nos va a ver más borroso es por eso que yo lo hago de una manera aparte pero pues ya lo dejo a cuestión de ustedes es una vez ya hemos hecho eso amigos entonces primero la tecla star batch y como pueden observar asegurémonos de que no quede ningún error cero errores cero warnings y ya nos ha cambiado y nos los ha puesto en esa carpeta listo amigos eso era todo volvemos a cerrar acá y si vamos a la carpeta de fs 3000 covers como pueden ver ya se nos han achatado de por decirlo así y nos ha quedado con los nombres como tiene que ser y que tienen que aparecer ahí si hacemos clic derecho en propiedades para que vean que si funcionó nos ven los detalles nos dice que las dimensiones son 256 y 256 ven amigos muy fácil hacer esto y lo último que nos queda es pasar desconectar la micro sd y vamos a pasar a la a la fs 3000 para ver el resultado final entonces ya nos vemos en esa de nuevo en la fs 3000 amigos y bien amigos entonces ya estamos de nuevo acá en la fs 3000 para mostrarles el resultado final después de todo este es el proceso que realmente con una vez como repito ustedes ya les tengan práctica es realmente sencillo y más rápido pero ustedes pueden es obviamente elegir el método que más les guste para encontrar las carátulas como dije antes es como vemos acá recuerdan que cuando recordemos que cuando un juego no tiene carátulas bueno va a aparecer así nos va a aparecer con los personajes de cuenta esto es lo que ya les había mostrado antes vamos a ver las carátulas de la génesis y bueno amigos ahí están como pueden ver super steve fire estricto reis 1 estricto reis 2 ganstar giros y castellani ahí vamos a abrirlo para qué con el estado aunque esté grabando con el teléfono ahí está amigos no funciona perfectamente y pues así es como hacemos lo de las carátulas amigos para que ustedes puedan disfrutar de sus juegos otra vez atrás y bien amigos pues esa era lo que les quería explicar en él en el día de hoy en este vídeo para dejar sus carátulas bien bonitas para su fs 3000 y que puedan seguir disfrutando y sacándole jugo a todos los videojuegos antes de terminar muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por todos sus comentarios por todos sus likes y dislikes gracias por participar a las personas que vengan de paso también les invito para que que me apoyen con su suscripción para que podamos seguir creciendo tengo pensado planeado al llegar a los 1500 suscriptores que podamos hacer un vídeo especial tal vez poder hacer algo como online un chat online para que puedan podamos despejar dudas si ustedes quieren preguntarme algo tiene alguna duda respecto a lo que son los emuladores o los videojuegos o los vídeos que yo ya tengo en el canal pues con mucho gusto y con poder responder a todas sus preguntas en directo digámoslo así para que podamos seguir disfrutando de lo que más nos gusta todo y lo que nos une en este caso los videojuegos retro o los videojuegos en general muchísimas gracias amigos espero que este vídeo les haya servido mucho y también en la caja de comentarios cómo les fue si les sirvió si realmente pudieron poner todos sus roms y sus carátulas bien y cómo se les como les ha parecido esto hasta luego amigos nos vemos en una siguiente oportunidad